Esta es una inquietud periodística que surge a través de un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito que se dio producto de un reventón de llanta ayer entre Ciudad Satélite Norte y el Centro, protagonizado por un minibus. Hoy nosotros, con todo lo que ustedes acaban de observar, conversamos con Mario Guerrero, el líder del transporte. Él estaba mostrando las 100 nuevas unidades que va a tener el transporte público próximamente para el servicio en Santa Cruz. Y le mostramos todos los detalles que pudimos observar en una tarde que salimos a ver el estado real de las unidades en Santa Cruz. Estas las respuestas del transporte en Mario Guerrero. Algunos vehículos se encuentran en mal estado, esos van a tener que ser retirados y estos van a tener que reemplazar y en otros casos, estos van a entrar a aumentar, digamos, para reforzar más el transporte, para evitar que no viajen tan apretados en nuestro micro. Sí, efectivamente hay un descuido de algunos compañeros transportistas y algunos descuidos también de alguna dirigencia de las líneas porque son los encargados de velar por buenas condiciones los micros. Bueno, para revisar que todo el sistema de frenos, sistema de ericción, el sistema eléctrico, el sistema... Eso lo hacemos cada tres meses. Algunos compañeros no lo hacen y pasa lo que ha pasado con esos micros que se ha roto el palier, que se ha quedado en media calle. Pasa porque también estar encima sobre 7 mil micros no es fácil. Algunos dirigentes de algunas líneas se descuidan y eso es que nos hacen quedar mal.